Hola Extremos, el día de hoy les voy a comentar sobre un problema que muchos padecemos y no nos damos cuenta. Les voy a hablar acerca de la fotofobia. Viene, ¿no? Foto de luz y fobia de miedo. En pocas palabras, miedo a la luz, ¿no? ¿Qué quiere decir en resumido? Cuando nosotros nos exponemos al sol, sentimos un destello, un deslumbramiento. Entonces, ¿eso qué hace? Nos genera un espectro. En algunas personas ese espectro se hace ver borroso. En otras personas les da sensibilidad, les da un pequeño escozor, ardor. Y se preguntan por qué, ¿no? La causa de una fotofobia en sí es por la exposición a la luz solar, a la radiación. Es por eso que tienen que cuidarse con lentes de sol. Que estén homologados y que tengan protección UV 400, 420. En este caso, los lentes polarizados es la mejor recomendación. La fotofobia se puede evitar, sí, se puede evitar. Ojo que las personas que tienen terigión son más sensibles. Entonces, tienen que protegerse sí o sí con sus lentes de sol. Ya que aquí el clima, todas las mañanas siempre tenemos un hermoso sol. Pero lamentablemente nos maloran nuestros ojitos y nos dan la famosa fotofobia. Así que ya saben, extremos, cuiden sus ojos. Nos vemos pronto con nuevas promociones. Y recuerden que tenemos todo el mes de septiembre descuento de un 30% en lo que son Lunas Blue Defend. Para los pequeños de la casa que están puestos en una computadora. Extremos nos encontramos en calle Los Andes 500, Alto Selva Alegre, a media cuadra del centro de salud. Al costado de tiendas más. Pueden separar citas al 983-485-923 y al 945-19-0526. La atención es de 10 a 7 de la noche. También atendemos los domingos previa cita y cumplimos con los protocolos de bioseguridad.